Hablamos de nuevo de las condiciones del clima y mucha tensión porque hay que tomar en cuenta que cuando esto ocurre, también cuando incrementan las lluvias, incrementa el número de accidentes de tránsito. En estos primeros cinco días de mayo ha atendido un aproximado de 25 a 30 percances viales en las diferentes carreteras del país. De hecho, hoy por la mañana se atendió uno en el kilómetro 35, donde un tráiler que venía con sentido hacia el norte perdió el control que podría ser por la lluvia y la carretera resbaladiza, impactando con posse de energía eléctrica, generando caos vehicular en la ruta al Pacífico. Pero otra ruta que ha presentado también problemas de lluvia es la ruta al Atlántico en el área de Izabal y Zacapa. Nuestros brigadas han atendido percances viales en las diferentes carreteras en estos primeros días de lluvia en Guatemala. Pero al presentarse las primeras lluvias, las carreteras se vuelven resbaladizas y si a eso le sumamos que no hemos revisado llantas y las llantas están lisas, que no tenemos bien el sistema de parabrisas o el sistema eléctrico, eso también genera problemas de visibilidad y que se puede traducir o convertir en un percance vial.